Los pontes en la subantontia Compon, pop, pepá, en dipí Que mamá me dice No cuenta el oculto Con el cuento Y los pontes Y lo con pepá Y con la casa Y la buena Y lo con venta Y eso Como O como Eso es chocó Que Que se Que se Que se Que se y 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